Ok, esa ya se está grabando Y... ¡A la madre! ¡Quítalo! ¡Múmero! No te pierdas este viernes 30 de marzo El programa especial con... La Tracalosa de Monterrey 3.29 a las partes que ya se había comido Un cachito, lo sé como la donada de pastel Y me voy a ocupar un autobús para toda la banda Vamos a estar platicando de su nuevo disco Lo que han estado haciendo, toda su historia Y lo que viene para La Tracalosa Y no te duermas este viernes, no te lo pierdas Si no te duermas sigue viendo ¡Desvelado! Señores, señores, raza desvelada Estamos con Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey ¡No saben! O sea, tuve que pedir permiso al Vaticano Mandar una carta a Trump Hasta Peña Nieto dijo ¡Ándale, te autorizo! ¡Me tardé un chorro, güey! Es que se llama Marta Ruiz, ya sabes Y luego con mi compadre Fede, todo tan chino Entonces, claro, estamos complicados y todo Oye, pero les ha ido increíble Eso es que... Estaba leyendo tu biografía Conozco un poco de tu trayectoria Porque me tocó, pues desde Huerco Que traías el acordeón y andabas para todos lados Pero no sabía que habías brincado de tantas bandas O sea, ¿cómo nace La Tracalosa en sí? Bueno, La Tracalosa nace primero Te puedo platicar, Ángel Y luego nos vamos ligando toda la historia Bueno, La Tracalosa Como platicamos hace ratito La mayoría del grupo Éramos un grupo que se llamaba La Chilera Y trabajamos ahí en enero, en diciembre, perdón De 2009 Y ya empezando enero Ya decidimos salirnos Y formar nuestro propio grupo Ya en Independiente Y ocupamos un cantante Y ahí, entre pláticas, pues ya se contactó Edwin Y el 7 de enero fue cuando tuvimos la primer junta Ensayo y todo Para ponernos de acuerdo Y en ese mismo día empezamos a trabajar Ahí fue donde el grupo que ya estaba conformado Y junto con Edwin Ya nos incorporamos Hicimos La Tracalosa Que en ese entonces se llamaba Escandalosa en Monterrey Sí, yo me acuerdo de La Escandalosa Porque mi compadre Germán Chávez Me dijo, oye, trae una banda muy buena Se llama La Escandalosa Le dije, no, pues han de ser un desmadrón Y cuando le pregunté que tocaban Me dijo, tocan banda Pero no sabía que era una banda moderna Yo me imaginaba Lo tradicional Y la neta es que la mueven bastante bien Están muy bien hechos los arreglos Y suena muy robusto Digo, aparte porque traes como 50 saxofones Oye, es un desmadre ¿Cómo le hacen por los...? O sea, somos bastantes Somos 20 canijos Bueno, 19 ya El Ángel corrió el último También me ha venido a golpear acá Bueno, surge precisamente como dice Ángel Un día me dijeron Oye, ¿sabes qué? Nos hace falta un vocalista para la banda Empezamos trabajando Yo les dije que me dieran chance De buscar una compañía Y fui a dar con los señores Chávez Con el señor Germán El señor Mingo Que nos dieron ahí la oportunidad Y de ahí empezamos a trabajar Bandas, pues ya tiene varios años Que han existido aquí en Monterrey Porque hay una confusión De repente dicen No, La Trancalosa La primera banda que se forma en Monterrey No, ya había varias Que trabajábamos en bares Todos, en bodas y todo Lo que sí somos los primeros Es que somos los primeros Que nos animamos en sacar un disco Porque había como que el morbo Todos decían Es que nadie quiere escuchar Una banda de Monterrey Tiene que ser de Sinaloa Y nosotros dijimos ¿Por qué? O sea, ¿quién dijo eso? Y nos aferramos a nosotros Y le dimos ¿Y por qué banda? Si, si En aquel entonces Cuando ustedes empezaron con el grupo Estaba muy fuerte el rock regio Este, el rock en español Y obviamente Lo norteño ni se diga Bueno Pues la banda más que nada Creo que empezó a agarrar Mucho auge Aquí en Monterrey Entró el recodo muy fuerte Y luego la arrolladora Y luego los recoditos Entonces era como que Había mucha demanda ¿No? Y nosotros decíamos Bueno Del norteño hay mucha oferta Como tú lo dices Pero de la banda no Éramos, te digo Unas ocho bandas Dijimos Vamos a darle por esto Y nos empezó a ir bien Gracias a Dios Al principio Nos ayudó mucho Porque como todos decían ¿Por qué una banda de Monterrey? Iban a vernos a los bailes Más que nada por morbo Iban más Los que entraron a los bailes Eran músicos Este O raza que decía Quiero ver Que toca una banda De Monterrey Diferente a una de Sinaloa A una de Zacatecas O una Y en general Pudiera decirse Que son los mismos Instrumentos y todo Pero bueno Los arreglos Sí son distintos Ángel se ha encargado De darle un toque Como más Big Bang De meter arreglos En aquel entonces Me acuerdo que decían Es que las bandas No usan mucho Tonos menores Y Ángel le puso Son tonos menores Y cosas distintas Y luego ¿Cómo entras tú, Alan? Tú estás de segunda voz Sí ¿Cómo entraste tú? Entró hace dos años Tengo dos años ya Con la Tracarosa de Monterrey Y por invitación de Edwin No había alguien mejor Él tiene que coroaba más barato Oye, dos chocoroles Y un fruchito Vámonos Un fruchito Dos chocoroles Y una joya ¿Cuántos no empezamos Por Amor al Arte, compadre? Yo pagué cinco años Por estar al aire en la tele ¿Ves? Sí Ahora sí Como cuando vas a jugar Una cascarita Y te olvidabas Como cuando vas a jugar Una cascarita con los compas Tienes que pagar La cancha Y pagarle al árbitro Más o menos algo así Pero la verdad que Estoy contento Muy agradecido Por la oportunidad Con Edwin Con el Maestro Ángel Con toda la familia de Tracarosa Por estar acá Y pues bueno Yo soy de Guadalajara Y la verdad que Escuchamos a Tracarosa En la radio En la tele Y la verdad que es una historia Muy bonita Porque a mí me hacen una invitación Para venirme Después de Yo empecé en un concurso Que se llama Código Fama Algo así como juguemos a cantar Ahí contigo Hace algunos Pues yo algunos Tres, cuatro, cinco kilos Pero contigo ya como Como cincuenta kilos No, no Y la verdad es que Después Bueno Estuve en Código Fama Y luego en otros Otros programas La Voz La Voz México Y me hacen la invitación Para venir a Monterrey Para cantar Así como dice Edwin Como con un principio A lo mejor La demanda de las bandas Trabajábamos en antros Y pues eventos privados Y ahí duré un año Y ya este Tuve la oportunidad De que me contactaran acá Con Edwin El maestro Y pues bueno Acá estamos ya con la Con la Tracarosa Una bendición muy muy grande Y una gran oportunidad Que sigo aprendiendo Y aportando Mi granito de arena Fíjate que la raza Incluyéndome Sentíamos que la carrera De la Tracarosa Era meteórica Que había sido Un ascenso impresionante De la noche a la mañana Pero ustedes Tienen años De estar trabajando Sí, siempre Tenemos años De estar trabajando En distintos proyectos Este Cada quien picando piedra De diferente forma Por como Alan lo dice ¿Verdad? Entonces soy desde niño Con el sueño De alentar la locación Y todo De ser reconocido Yo empecé con mi padre Ángel también Con su papá Que su papá Fue director de la escuela La facultad de música Fue director dos veces Entonces sí Desde niños Hemos picado piedra De muchas maneras Edwin a lo mejor Norteño Y una musica clásica Y Alan en otras cosas Y nos vinimos a encontrar acá ¿No? O sea algo que a lo mejor No nos hubiéramos imaginado Y yo creo que Edwin Si tu papá le hubieras dicho Tampoco se hubiera imaginado Que ibas a terminar Cantando en una banda ¿No? Pero pues Ahora sí que Donde menos te lo esperas Pasarle la oportunidad Y gracias a Dios Estamos aquí juntos Eso fue lo que le pasó A un camarada De la noche a la mañana La suerte le fue a cambiar Don Miguelón Quería que Que tú fueras cantante ¿O querías que fueras Un buen futbolista Arrayado Algo que urge Un delantero matón Me dijo mi jefe Sé cantante Pero quería que fuera Como Que siguiera el Paloma y el Gorrión O sea que fuera Como música norteña Pero luego Bueno papá falleció Unos meses antes De firmar con Remex Pero sí se dio cuenta Que estábamos en negociación Y si que quería la banda Y al final me apoyó Yo me acuerdo que iba A los primeros ensayos De la Tercalosa Y iba mi papá Con sus hijos de Tecatitos Y se sentaba ahí A vernos ensayar Y nos hacía los comentarios Se desafinaron acá O hicieron esto Vale Siempre estaba ahí apoyándonos Y al final dijo Si a usted le gusta la banda Pues dele por la banda Y de hecho fuimos Un programa con él Por dos programas A acompañarlo Con la banda Y cantar juntos Y todo Y muy padre todo La verdad Que bendición Sirvió mucho el apoyo Que él siempre me dio Bendito Dios Voy a hacer lo que se me antoje contigo Mi amor Y de ustedes Nunca batallaron Con sus papás Que le dijeron No, tú no vas a ser cantante Tienes que ser Ingeniero físico termonuclear No, fíjate que Mi papá me lo inculpo Desde niño Desde muy chiquillo Me inculpo A leer la música Antes de leer Las letras Pero Ángel tiene un niño Que va a cumplir dos años ¿Y tu esposo sabe? Y ahí se las notas Y ahí se las notas Ya se agarra Ya se agarra A leer también El cachetón Andale, muy bien Ojalá que haya Al rato Los tracalocitos O algo así Dale los tracaquitos Dale los tracaquitos Y mi papá Siempre Si me ponía un poco De pero Si me regañaba Porque Yo empecé Después de estudiar Estar en orquestas Y todo Empecé a irme Por el lado De grupos de escala Iba con ruido norte Y con las espantadas Y todo eso Y los amigos Y mi papá me decía No, pues muy bien Pero tú tienes que terminar Tu escuela Tienes que estar en orquestas Y ser un maestro Y luego entré en un mariachi Y papá también Me regañaba Y luego Nunca le tocó verme en banda Pero a lo mejor También me apoyaba Pero también Me jalaba las orejas Por ese aspecto Pero me hubiera gustado mucho Que hubiera visto El nivel al que he llegado Durando este escenario Esto hubiera sido Muy gratificante La primera vez Que se presentaron Ante 30, 40 mil personas Porque he visto sus shows Hasta de 100 mil ¿Qué dijeron? ¡A la frega! ¿A quién vienen a ver? Yo chigue Yo chigue Fue aquí en la arena Estuvimos para una radio Estuvimos en un festival de radio Y me acuerdo Antes de que me hiciera Mi papá Me acuerdo que me dijo El día que tú sientas Que vale la pena Todo lo que estás haciendo Es cuando la gente Cante toda la gente Una canción Que ustedes interpreten Entonces estábamos en la arena Y empezamos a cantar San Lunes Una canción demasiado romántica Sin erotismo Ni nada de eso Pero empezamos a cantar San Lunes Y empezó a cantarla toda la gente Y en eso como quise conexión Con lo que me había dicho mi papá Y no aguanté Y me agarré chille chille Para cuando acordé Dejé de cantar Ya no podía cantar Volteé Toda la banda estaba llorando Todo el público llorando Y hubo una conexión De sentimiento muy padre Que nunca lo voy a olvidar Por ahí de andar fotos Donde estoy chille chille Y porque me acordé Precisamente De lo que me había dicho mi papá Y no se les ha subido No, no, no Yo creo que siempre nos estiramos Ahí las orejillas Nos damos un zap Entre nosotros Ha pasado que de repente Uno que otro Cambia un poquito su actitud Y luego nos damos cuenta Y nos juntamos entre todos Oye, la andas cajeteando Ubicatex Y nos empezamos otra vez La verdad yo creo que es muy fácil Que se le pueda asumir a uno Estando aquí porque Cuando andamos en gira Nos toca que todo te ponen Todo te dan Lo que tú quieras Y digas Y hasta lo que menos te imaginas ¿No? Sí Entonces de repente Es muy sencillo Que llegue uno a casa Y quiere tener el mismo trato ¿No? Y acá es diferente Llegas y tu mamá te pone a Ahora deslávate los trastes Lávate los trastes Sí O sea no dejas de ser Y lo bueno Yo creo que la misma familia Es el que se encarga también De bajarte del ladrillito Que puedas estar Y que dijera mi mamá Póngase a barrer Y dijo Que uno se le cae Y aparte hace su hombro Y mira Esto no es gratis Barriendo nomás Tienen los hombros No, ya sí Es un buen ejercicio Ha sido una bendición bien padre La verdad Lo de nosotros Que hemos tenido la fortuna La verdad también depende mucho Que nos ha ayudado mucho Que la compañía con la que estamos Nos apoya mucho En todo sentido Que nos ha dejado hacer De todo Hemos tenido la fortuna Y la bendición de grabar Con el maestro Franco Edita Con C.S.B. Nieri Coto Canala Con Tatiana Hemos tenido la bendición De grabar tanto canciones infantiles Como corridos Como baladas románticas Canciones pop De todo hemos tenido La oportunidad de hacer Y eso nos ha dado También un lugar distinto Y nos ha colocado En diferentes premios Y diferentes Que en novelas Que en películas Por lo versátil Que se ha ido haciendo La Tracalosa De hecho Aprovechando que Abril Está a la vuelta de la esquina Cómo nace Ser un niño Está genial Que en su página Tiene 8 millones de views En la de Tatiana Trae más de 9 Cómo nace esa rola A quién se le ocurrió Bueno Yo traía mucho La curiosidad De grabar una canción infantil Porque Yo siempre lo he dicho Las canciones Que la mayoría De las veces Graba Tracalosa Son fuertes Entonces Cuando surge la idea De eso Es porque Yo tengo Mi niño Que va a cumplir 6 años Mi niña Que va a cumplir 5 años Y mi niña Un día platicando Yo escuché Que cantaba ella Un par de cerdos Una canción De nosotros muy fuerte Entonces decía yo Ahorita no sabe Pero qué va a pasar Ya en unos 2 o 3 años más Que me diga Oye papá Qué significa Par de cerdos Porque grabaste esta canción Entonces dije Qué hacer La buena canción infantil Que le quede a mi niña Con ganas Que se la aprende Que la cante Y que no haya nada de problema Entonces lo platico Con la compañía Le digo Quiero grabar una canción infantil Y me dicen Pues está muy bien Pero Tenemos que buscar Con quién grabar Que sea muy reconocido Que la quieran mucho Los niños Y en automático Luego con Tatiana Vamos a platicar Con Tatiana Y todo Ya cuando Le platicamos con ella Le encantó la canción Nosotros también Y pues empezamos A trabajar juntos Y la verdad Quedó muy padre Me gustó mucho el video Y todo quedó genial Qué buena noticia Me ha dado mi papá Me dijo que el domingo Iremos a acampar Qué buena noticia Me ha dado mi mamá Dijo que mis cumpleaños Me van a festejar Puras buenas noticias No lo puedo negar Ser un niño está genial La letra está sensacional Está muy bien la letra Y habla no nada más De las mamás Sino de los abuelos Que también Influyen mucho Pero antes que nada Felicitarte Pocos papás Se preocupan Por la música Que escuchan sus hijos O los programas De televisión que ven Y por favor papás Dejen que sus niños Sean niños Sí O sea Oye ¿Por qué se embarazó A los 13? Porque está oyendo Maluma desde los 8 O sea Sí, sí, sí Por favor Sí, no Así pasa Fíjate que nosotros Tenemos Mucho público infantil Pero es muy cierto Lo que tú acabas de decir Curiosamente Espiritualmente De repente Se tienden los niños Por lo más fuerte Entonces Nosotros somos De la idea De que bueno Pues qué chido Que nos escuchan los niños Y que apoyen nuestras canciones Pero sí tratamos también Siempre De decirles Pues si sea un niño Está genial Y vamos a hacer esto Y vamos a hacer otro Porque Como tú lo querías decir Somos papás también Y sabes Como Te gustaría que viviera La infancia Que disfruten la infancia Lo máximo Yo soy enemigo totalmente Yo cuando estoy ahí Con mi niña Con Dasha Que me dice Péstame el celular Proveo a YouTube Se lo quito Le digo Mejor vamos a hablar De otra cosa Y a jugar Y vamos a jugar Hasta de repente Con el yo Y otra cosa Que te acuerdes Que eso te ayudó A ti Yo tengo una sorrita Que tiene 4 años Que a la cual le mando Un beso a la Joana Que siempre está dependiente De todo lo que estamos haciendo Le encanta como La canción de Coquete Y Tracalosa Un aplauso Se supone a cantar Ahí todas las canciones Y algo muy chistoso Me quedé En Guadalajara Que es tu casa La casa que es su casa también Estaba ahí con ella Y traía su iPad Entonces traía El YouTube Kids Ajá El YouTube Kids Lo traía Y pues voy a buscar La Tracalosa de Monterrey Lo buscó con su Con su Con su voz Ahora sé como Siri Y la buscó Lo quiero buscar La Tracalosa de Monterrey Adivina cuál canción Fue la única que salió Ser un niño está genial Entonces la trae Para arriba y para abajo Con esa canción Ahí ves a la niña Canty Canty La verdad que Como dice Edwin Es algo bonito Porque hay muchos niños Que también siguen La música de la Tracalosa Y pues bueno A grandes niños Adultos Toda la gente Que se conecta Con la Tracalosa Pues siempre tenemos Que estar ahí Comprometidos con ellos Porque al final de cuentas Es el público más exigente También los niños Que se dicen ¿No te gustó? No, no me gustó Como el hijo del maestro ¿Te gustó? No No Como lo hace cambiar de opinión Exacto Los niños No son políticamente correctos O sea Si a un niño No le gusta algo No le va a gustar Y punto Dile mamá Ándale Saluda a tu tía No Ni modo O sea Digo Por más es que Los traten de educar Si no les gusta Cierto artista Cierta canción No le va a gustar Lo que sí es muy importante Es que así como nosotros Nos aprendimos las tablas De multiplicar Con el macheteo Este Tratar como papás A lo mejor evitar De ponerles Algunas canciones No por el ritmo reggaetón Por las letras Por las letras Las letras Hijo de su mecha Nunca he escuchado Una canción de reggaetón De un vato que diga Soy muy buen papá Y quiero mucho Mis hijos Y Trabajo 9 horas al día Y amo mucho A mi esposa Nunca le pongo el cuerno No recibo videos Pornos en el celular Nunca he escuchado Una canción De los gemidos De los gemidos Saludos a Marta Ruiz Que siempre cae En mi video De los gemidos Que le grabamos Ahorita le grabamos uno Sí Oye compadre Cuantos discos Llevan ya con Remax Ya tenemos 8 8 discos Entre algunos Con colaboraciones De otras bandas O grupos de Remax También Y algunos De la banda En sí Así Tracalosa Solo Pero ya van 8 Si no nos lo creemos Prácticamente es uno Por año Prácticamente es el que empezó Y este año No vamos a sacar disco Como tal Vamos a sacar Puro sencillo Que ya salió El primero Ahora en enero Que se llama Fíjate que sí Y ha tenido Gracias a Dios Ya tiene como 14 millones de views Ahí en el YouTube Entonces ahí va poco a poco Estamos viendo El cual va a ser El próximo sencillo Hay varias propuestas Hay temas muy buenos Que los compositores Nos mandan Y pues están grabando Y vamos a ver cual es Pero ya no va a haber Un disco como tal A lo mejor al final Del año Sacamos un EP De recopilación Ahí de los sencillos Y a lo mejor Hay algún plus Hay algún regalito Para todos los fans El EP ya completo Con las 6, 8, 10 Rolas que metas Es el que se llamaría Machaca Cabrito, Machaca y Banda Cabrito, Machaca y Banda No Este fue un disco Que sacamos Que fue también Una recopilación Si Fue una recopilación De los temas Que teníamos Que ya ves Que cuando grabas Toda una canción De repente Que se quedan dos Y no entran al disco Entonces fuimos juntando Eso con otras agrupaciones Y sacamos el de Cabrito, Machaca y Banda Por eso le pusimos así Porque era como una mezcla De los temas Que nos habían quedado Y que aparte Era como Es lo más tradicional De acá de nosotros Va el Cabrito La Machaca Y bueno Es el norteño Pero nosotros como somos bandas Tenemos que ponerle la banda Que curiosamente Hay una cosa bien loca Por medio de Ángel Nos localizaron de España Y nos están invitando Que vayamos a representar Nuevo León Pero no con música norteña Sino con la música de banda Anda Entonces Pues ojalá que se haga Pero puedes hacer El Correo de Monterrey Y lo puedes hacer en bandas Sí De hecho Es con el que abrimos el show Y tomamos la primera banda Que lo graba así Como tal El Correo de Monterrey De hecho Algo que la vez pasada Platicábamos Ángel y yo Tenemos la fortuna De trabajar en Estados Unidos En Colombia En El Salvador En Guatemala Entonces Estuvimos en El Salvador Hace algunos meses Y cuando tocamos Abrimos el Correo de Monterrey Y me decían Ángel Que fregón C7 Venía a tocar el Correo de Monterrey De allá hasta acá Y que la gente lo baile Y se lo saben Porque como viene en un disco La gente lo canta No No te pones chinito Este es donde estés Recordar Recordar tus raíces ¿No? Y otra cosa curiosa Que la gente nos pregunta Seguido Que si nosotros Escuchamos banda Si escuchamos banda Pero por ejemplo Yo soy fan de la música De salsa Machín Y me gusta mucho El Sky Y me gusta mucho El rock en español Y yo escucho En mi playlist Traigo música de salsa Como Marc Anthony Como todo Traigo El Tri Traigo Inspector Traigo Pateón Rococó De todo un poco Que es la música Que más escucho Me gusta mucho De música Me gusta escuchar El tema también Fíjate Ángel ¿Tú qué música Te gusta escuchar? Fíjate que todo un poco Pero si tengo mucho La música clásica Como que me relaja bastante Aparte Pues con eso crecí Pero ahorita Lo que platicaban también Ahora sí que muy orgullosamente Norteño A mí me tocó mucho Cuando salieron los grupos De aquí Que el gran silencio Surdo Que inspector La maldita vecindad Tengo Las espantosas Y yo lo veía de niño Lo veía Y qué bonito Se debe sentir Ya me dijo Ruco este güey No Yo veía desvelados de niño Ya veía el viejo ahí Oye Esta Carla Estaba en el regio Y conmigo Y pues siempre la veíamos Como que Ah La estrella De la escuela Entonces Sí Veía tu programa Siempre Y los veía A los grupos Y decía Qué chingón se debe sentir Ir representando A Monterrey Pues que era Como le llamaban En ese entonces No Como la avanzada O los regios Sí La avanzada regia La avanzada regia Entonces ahora Que dicen En todo momento De la tracadosa de Monterrey Pues sentimos Mucho orgullo De poder representar Pues esta tierra Que pues hay mucho talento La verdad Es muy talentosa Musicalmente Yo siempre he dicho Que es como que Muy versátil Porque cualquier músico Agarra cualquier género Y es muy preparado Este Entonces Es un orgullo Para nosotros Poder representarlo Y de música Pues me gusta Escuchar de todo Escucho rock Escuchar Pero sí El mariachi También me gusta mucho Pero me voy más Por lo clásico ¿Y tú Alan? Pues en Guadalajara Suena mucho el mariachi El magneto El magneto Por mi mamá Hay que decirle A la gente Que me llamo Alan Por Alan El de magneto Que es tu papá ¿Verdad? Papá Este ¿Estoy viendo esto? Repórtate A los 20 años De una lana No Mi mamá Es muy muy fanática De magneto De Chayanne De Todos artistas Te pudiste haber llamado Alan Chayanne De hecho me llamo Alan Eduardo Pero no me gusta Mi segundo nombre Entonces me puedo Mi mamá ¿Por qué no me puse A Alan Chayanne? Alan Eduardo Mora Le puedes decir Lalo Mora Andale Lalo Mora Me parece bien Pues suena mucho ya El mariachi Lo que es Alejandro Fernández Vicente Fernández Este Como ya lo dije Chayanne Cristian Castro ¿Qué más? ¿Qué más? Música de antes Porque mi abuelo También es músico Entonces Pues a mí me gustan Muchos artistas De antes También Mis tíos también Se dedican a la música José José Rafael Camilo Sesto Creo que toda Esa influencia musical Me gusta Escuchar Excelente Pues bien variado Ya ni pregunto Por los 53 trombones Que tienen Que les gusta Oír a ellos Pero me imagino Que vas en el camión Y mejor Cada quien pongas Los audífonos Porque no sería Un desmadre De hecho Fíjate que Se nos quebró La televisión Del autobús Hace tiempo Y no la hemos puesto Pero cuando la traíamos Era un desmadre Porque a uno Le gustaban Las películas de terror A uno Las de No sé qué Era un pedo Porque tocaba Que quería su espacio Para ver su película Tenemos a Chofi Que si le gusta Ver por aquí Saludos a Chofi No pues salúdame A toda la raza A todos los de la banda Y felicitaros La verdad Porque su trabajo Ha sido excepcional Han hecho muy bien Pero yo creo Que tiene que ver Con esa amalgama Con esa unión O sea No nada más carisma No nada más bien aterrizados No nada más humildes No nada más trabajadores Sino músicos Y preocupados Por darle calidad A la gente Sí claro Yo creo que eso Es lo más importante Y de hecho Es como Como nuestro esfuerzo Canción con canción Que tienes que ir sacando Una canción mejor Para que la gente Siga dentro del gusto Porque si no van a decir Uy Tienes lo mismo Y ya no te escuchan Exactamente Irle variando Irle variando Romántica de amor Y hay una canción Y hay una canción balada También romántica De amor Pero como hacia los hijos Está muy padre Entonces ya que la compañía Nos decida Al final de cuentas Los jefes son los que nos van a decir Que show Muy bien Y un pedacito de esa rola Bueno una que probablemente sea el sencillo Ya la conoce la gente Y dice Un pedacito del coro Dice Quédate conmigo desde hoy Te regalo todo lo que soy Es tan difícil decidir Tenemos tanto por vivir Pon tu mano en mí Sin dudarlo Y dime que sí Compadre con esa voz Podías llegar a los agudos De Iron Maiden O sea ¿A poco no? De Bon Jovi Ah Bon Jovi Como no Que buena rola esa Te voy a decir una cosa Como yo soy El menor de mi familia Mi hermano Por ejemplo El que sigue Me lleva 12 años Y luego El otro 14 Y luego el otro 15 Entonces siempre escuché Toda la música De Bon Jovi De Xtreme De Iron Smith De Chicago De toda la raza Es la música que yo escuchaba De Chiquillo ¿Y qué sigue para La Tracalosa? ¿Cuál es el siguiente concierto? El siguiente paso Ahora en abril Nos vamos para El Salvador Si no me equivoco Como del 19 al 22 ¿Vamos a estar? Si El 20 21 Vamos a El Salvador Acabamos de ir a Guatemala Y tenemos también previsto Ir a Colombia Si Dios quiere En este año Entonces Que por cierto Anda en el top 5 Anda ahí Fíjate que sigue en Colombia Entonces ahí andamos bien Bien contentos Y chiflados Porque queremos irnos Para allá otra vez Y como dice Alan Siempre Si quieren saber A qué le huele La colonia Edmiluna Busquen el perfume Edmiluna De la Tracalosa De Monterrey ¡Vamos! 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 ¡Vamos!